Dos jóvenes que esperan que los tiburones se chupen los dedos con un menú que adaptaron de tierras extranjeras. Hola tiburones, mi nombre es María Pablo Hurtado y él es Leonardo Angelone y nosotros somos Cornies, los corn dogs más deliciosos de todo Colombia. Básicamente son pinchos de diferentes rellenos cubiertos en una masa de maíz o de trigo y tenemos también diferentes salsas, tenemos más de 14 salsas que nosotros hacemos en el restaurante, la gran mayoría. Y bueno, nosotros fuimos muy juiciosos, hicimos la tarea, viajamos a Estados Unidos, fuimos también a Inglaterra, probamos también los corn dogs coreanos en Corea del Sur y dijimos cuál es el valor diferencial de lo que nosotros podemos hacer y es el sabor. Le metimos la ficha al sabor de los cornies, justamente nosotros incluimos ingredientes que son muy típicos de nuestra cocina como por ejemplo el suero costeño, el chorizo, también tenemos, ese es el de maíz con salchicha, ese es el típico americano. ¿Y ese mío qué? El tuyo es el de sweet potato relleno de quesitos y no estoy mal porque tiene la banderita amarilla. Está campeón, ya lo voy a dar. Ese es de sweet potato, correcto. Y bueno, tenemos también una salsa hecha con mango yukitania, que es el yukitania es un tipo de ají del Amazonas, básicamente somos una propuesta fresca, joven, nueva, hemos metido mucha ficha como al tema de redes sociales, somos artistas y por eso hemos creado mucho contenido y de esta forma hemos creado una comunidad con nuestros clientes y nosotros los bautizamos Cornie Lovers. Abrimos Cornies en el 2021 como cocina oculta en el marco de la pandemia y ese año logramos vender 18 millones 800. En el 2022 nos aventuramos y abrimos nuestro punto físico que está ubicado en el norte de Bogotá. En el 2023 cerramos ventas con 105 millones de pesos y empezamos con pie derecho el 2024 porque en lo que va del año ya tenemos facturadas ventas de 97 millones. Nuestro margen pasa del 32% hasta el 70%. ¿32% neto o bruto? Neto, sí señor, 32% neto. Nosotros estamos ofreciendo el 30% de nuestra compañía a cambio de 200 millones de pesos. Con eso vamos a abrir los puntos físicos y vamos a posicionar Cornies en toda Colombia, pero empezando por Bogotá. ¿Sois socios? En este momento no somos socios, yo tengo el 100% de la compañía y por todo el trabajo que María Paula ha hecho, nosotros teníamos un pacto de palabra en donde después de los dos años, que Mapa cumplió hace ya cuatro días, entonces va a tener un porcentaje sobre también Cornies. Ok. Un porcentaje del 5%. ¿Y cuál es su rol? Yo soy la gestora de operaciones. Ok. Como un CEO. Entonces yo me encargo de todo, sí. Correcto. ¿Van a vender 400 y van a dejar 120? Estamos pensando en cerrar en 370 millones de pesos este año. ¿Qué van a hacer para cerrar con eso? Estamos teniendo un crecimiento del 24% trimestral. Sí, el último trimestre del año pasado cerramos con 52 millones y el primer trimestre de este año ya vendimos 64,500. ¿Con el 32% neto? Con el 32% neto, sí señor. O sea, si venden 400, es que harían 120 millones. Esa es la idea. ¿Qué pasa? Una cosa que es muy importante es que estos valores solamente es funcionando como estamos ahorita. Nosotros estamos en un punto físico que hemos logrado posicionar, pero estamos muy escondidos y esa es la realidad. Queremos Cornies en los estadios, queremos Cornies en los cines, queremos Cornies en los bares también. O sea, que la gente pueda salir de la farra después de la medianoche a las 4 de la mañana y comerse un Corny. Pero tengo una pregunta, si acá a Colombia ya han llegado casi todas las comidas rápidas de Estados Unidos muy famosas y esto se ve allá impresionante, no así tan rico, ¿por qué creen ustedes que no habían llegado antes a Colombia? Los Cornies en Colombia sí habían llegado ya y hemos conocido otros soñadores, otros emprendedores que nos han contado como, yo en algún momento intenté hacer esto hace 6, 7, 10 años, 20 años. ¿Qué pasa? Creo que el factor ganador de Cornies es también la marca. Nosotros somos una marca joven, una marca divertida. Nosotros queremos posicionar Cornies desde el marketing, desde la marca como tal. Y creo que ahorita las redes sociales han sido una herramienta increíble para nosotros. Nosotros ahorita estamos haciendo muchos TikToks, estamos haciendo Reels y la viralidad nos ha servido un montón para que la gente conozca el producto y conozca la marca y se enamore de Cornies. Oiga, Leonardo, el producto está muy bueno, muy buen sabor, de verdad. Es algo que no comería normalmente. Lo probé por educación, honestamente, pero está muy bueno. Creo que están creciendo, interesante en ventas. Tengo un problema, acabo de meterme en un negocio de perros calientes. Y este es un producto complementario y no puedo hacerle competencia a mis mismos socios. Por esa razón estoy fuera. Bueno, pero muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Nosotros tenemos un eslogan entre tantas cosas que hemos hecho y es que we are tasty, we ain't healthy. Y creo que también le estamos apuntando mucho a eso, como que, pues, parcharse también la vida, parcharse un poquito el hecho de que somos comida rápida y nosotros nos gustan los fritos aquí en Colombia, ¿sí? Entonces no nos vamos a poner a decir mentiras de que somos comida fit porque no es nuestro target, ¿sí? Yo sin comer comida fast food desde hace rato y estoy tratando a mis hijos también como de meterlos en esa onda. Es como que yo estoy tratando de hacer una transformación en mi vida que me ha costado porque me encanta y, pues, me parece espectacular. Yo, pues, no puedo meterle algo en lo que, pues, ni siquiera voy a ser cliente y por esa razón estoy fuera. Pero les voy a decir algo que me parece impresionante. La valoración está bien hecha. Sí. Está justa. A mí me encanta la marca, me encanta, yo coincido con Mauro, no sois de negocio y habéis venido con una valoración muy bien hecha y muy justa. La verdad es un producto que no sería cliente, no es un producto para mí. Creo que os va a ir súper bien. O sea, no tengo ninguna duda, están todos, venga a comer, o sea que es una buena señal. Pero yo estaría afuera como inversora. Muchísimas, muchísimas gracias también por lo que nos dices. Es decir, la energía que tienen es la energía que uno necesita para emprender. Yo vivía la mitad de mi vida en Colombia, la mitad de mi vida en Estados Unidos. Cuando vivía en Colombia, mi niñez, mi adolescencia, una de las cosas que yo daba por sentado es que las cosas que venían de afuera, las cosas importadas, eran las cuestiones de calidad. Solo fue cuando llegué allá y vivía estadounidenses creando cuestiones, dando por hecho que aquí hacemos cosas que son de clase mundial, que caí en cuenta. Y por consiguiente, es que una de las cosas que yo intento crear y donde intento invertir, no es en traer cuestiones de afuera a Colombia, a Latinoamérica, sino en cuestiones que creamos acá, poderlas llevar al resto del mundo, tener un impacto global. Nada en contra del negocio de ustedes. Por consiguiente, les deseo la mejor de las suertes, pero estoy fuera. ¿Cuántos seguidores tienen en redes? Nosotros tenemos en este momento 12.300 seguidores en Instagram. A mí también me fascina la marca. ¿Y saben qué me gusta más? ¿Qué? Que hayan dicho que no es saludable y que no pasa nada. Cornice es Comfort Food, entonces es un espacio seguro, es un sitio para ir a parchar, para ir de vez en cuando, para disfrutar. Yo les voy a hacer una oferta. ¿Qué? Les voy a prestar los 200 millones de pesos y me quedo con el 30% de la compañía. Negociamos por fuera la tasa de interés, que sea justa y que sea el mercado. Y cuando me la repagan, si me la repaguen en un tiempo que también ajustamos para que haga sentido financieramente, yo les devuelvo el 20 y me quedo con el 10, así no les quito tanto pedazo de su hijo. Sí, André, tenemos un trato. Sí, de una. Muchísimas gracias. Qué alegría. Sí, sí. Muchísimas, muchísimas gracias, chicos. Felicitaciones. En serio que sí. Una buena. Y bueno, nada, gracias por hacer esta experiencia tan amable para nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, permiso. Mucha suerte. La verdad, nosotros no nos lo creemos. O sea, yo estoy como, en serio, los sueños se cumplen. Soñamos muchísimo con estar acá en Shark Tank y que emprender valga la pena. O sea, ustedes tienen que, en serio, chicos, chicas, allá en sus casas, emprendan. Vale full la pena. Qué lindo uno poder trabajar por lo que uno quiere, por lo que uno respeta, por lo que uno desea, porque hay gente que lo valora y los tiburones se portaron increíbles con nosotros. Andrea, mil gracias. Y vamos a comernos todo, todo, todo el mundo con Courtney's. Así que súper, súper, súper pendientes de este crecimiento de esta empresa. Sí. Muy, muy lindo, Andrea. Creo que estamos viviendo en un mundo de un afán tenaz por la perfección. Y estamos creando una gente con miedo a la comida. Dejan de ir a paseos, y esto lo conozco de cerca, que porque la comida de pronto no es saludable. Y ustedes creen que tiene algún sentido. Yo dije, no vuelvo a comer eso y me comí este y este. Está muy bueno. Y no me guardaron. Muy rico. Y bueno, ¿te gustó este video? ¿Qué esperas para dejar tu comentario, suscribirte al canal y estar pendiente de todo lo que está pasando en Shark Tank, Colombia? Gracias. 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 Gracias.